¡Muerda! ¡Eeeeh! ¡Es móvil! ¡Ah! Este fue su último cumpleaños, cuando cumplió los 12 en diciembre del año pasado. El pequeño Isaac tenía otros dos hermanos, y fue con el mayor de ellos con quien estaba en este negocio de su familia, en la comuna de Pudahuel, cuando desconocidos comenzaron a disparar desde la calle. Ellos estaban ahí, creo que estaban adentro, y de repente dice que lo único que vio él, su hermano, desfanecerse. El niño había recibido un disparo en su abdomen, de los más de 16 que se percutaron, según los peritajes que realizó Carabineros. Fueron los propios vecinos del sector quienes ayudaron al hermano mayor para socorrer al pequeño, que estaba mal herido. La gente, los vecinos, lo llevaron para allá, lo llevaron al sábado y ya iba a fallecir. Y se aguantan la cantidad de balas. Se escucha balacera nomás, pues no se escucha nada más. ¿Ya no es la primera vez que ocurre un hecho así? No. No, no es la primera vez. ¿Usted lo vivió hace tiempo también? Sí, hace meses atrás. ¿De la misma manera llegaron y dispararon así como lo hicieron ayer? Sí. Y es que lamentablemente es una manera de atacar a un rival o de cobrar venganza, muy usada en el mundo delictual. También han existido reiterados casos donde los delincuentes han equivocado el blanco. Y en el asesinato del niño en Pudahuel pudo ocurrir así. A él lo miran igual como que si fuera un delincuente, pero no es así, es un niño de familia. Es algo doloroso. ¿No tenían problema con nadie? No, nada, no, con nadie, con nadie. Era un niño de esta comuna que falleció después de un auto que se pasó disparando por el lugar donde él se encontraba. Y esto terminó en su muerte como pudo haber sido la de cualquiera de nuestros hijos si hubiera estado acá. Vamos a también ser parte de las querellas para contribuir a la investigación. En el frontis de la casa y el negocio es posible ver los impactos de balas y dimensionar la gran cantidad de disparos que además del homicidio del niño pudieron causar otras personas lesionadas. Al menos hay buenas pistas para dar con los pistoleros. El negocio este mantiene cámaras de seguridad, así que personal de OS9 se encuentra trabajando con esta evidencia. Que se aclarezca esto, que no sepa porque la muerte de un niño. Ojalá atrapar a los autores de los disparos lo antes posible para que no vuelvan a balear otra casa y nuevamente un inocente resulte asesinado.